Esta mañana me he levantado Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Esta mañana me he levantado Y he descubierto al invasor Oh partidiano, me voy contigo Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Partidiano, me voy contigo Porque me siento aquí morir Y si yo caigo en la guerrilla Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Si yo caigo en la guerrilla Te dejaré mi fusil Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao Capa una fosa en la montaña A la sombra de una flor Así la gente cuando la vea Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Así la gente cuando la vea Gritará, gritará revolución Esta es la historia de un guerrillero Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Es la historia de un guerrillero Muerto por la libertad E questo è il fiore del partidiano Muerto por la libertad Esta es la historia de un guerrillero Muerto por la libertad 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 Muerto por la libertad